¡Suscríbete al canal! ¿Estamos en milenios de años ya? Nuestro texto que estamos leyendo, estamos estudiando, se refiere a persecución de Israel por Egipto, que fue durante los días de Moisés, ya sabemos. Pero nosotros también, de cierta forma, estamos siendo perseguidos. ¿O no es cierto? Bueno, hoy estaba escuchando una noticia donde vendían el carro, que acaban de arrestar a un estudiante en Canadá, en una universidad católica, donde empezó a hablar sobre los homosexuales y sobre todo eso, y lo metieron en la cárcel. Tremendo lo que está sucediendo ya por todo el mundo. Pero, ¿el diablo piensa que está ganando? No, Satanás está equivocado, porque opresión más tribulación, más bendición. Acuérdate bien de eso. Por ejemplo, mira, hoy ha habido más mártires en el siglo XX que en todos los 19 siglos anteriores combinados. El movimiento del Evangelio Global informó que el número promedio de personas martirizadas por su fe cada año son 160.000 mártires que está habiendo todavía. Actualmente se estima que hay un millón de personas en prisión por razones religiosas. Hay una organización que se llama World Evangelical Fellowship, comparte que más personas han muerto en circunstancias relacionadas con su fe en este siglo que en todas las guerras del siglo XX combinadas, papá. Y se oye terrible, Satanás está ganando. ¿De verdad? No, bendición más tribulación es igual a, dígalo, bendición. Lo puedo comprobar de esta forma, con estas noticias. Miles y miles en Estados Unidos de estudiantes se propusieron ir el domingo pasado, perdón, la semana pasada, ir a sus escuelas con su Biblia en su mochila. A su nombre, el primero de marzo de este mes, Nicaragua es sacudida por Dios en una cruzada evangelística donde miles y miles entregaron sus vidas a Jesucristo. Hace unos días, también el 28 de febrero, el mes pasado, el 28 de febrero, gitanos en Bulgaria, el país de Bulgaria, fueron impactados por el avivamiento que está sucediendo en Osbury aquí, en Estados Unidos, y se sumergieron y se entregaron en el mayor mover de Dios en Europa. Anoche estaba viendo el avivamiento de Osbury aquí en Estados Unidos y uno de los personajes allí que están encargados, declararon que más de 140 universidades, colegios y high schoolers han estado mandando ya sus estudiantes a ese lugar. Y más de 40 países ya están siendo inundados con el avivamiento por lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. En el año 22, en el año 22, en diciembre del 22, más de 45 mil personas fueron impactadas en la gran cruzada evangelística y solidaria soplo de vida para la República Dominicana. ¿Amén? Mucha atención, este año también, la población cristiana en Israel se descubrió en una estadística nueva que está creciendo en grande manera, lo anunció CBN News, en grande manera, ¿saben en dónde? En Israel que está creciendo en Israel que está creciendo el cristianismo más que nunca. Satanás se está ganando, por eso. Concluyo con esto, los cristianos siempre serán presas de persecución por los no cristianos como millones está viendo ahorita. Los cristianos ven, cuando los cristianos ven que otros son atacados, escúcheme bien esto en misión divina, por los inconversos, no se crucen de brazos. Inmediatamente vamos ante la presencia de Dios en busca de dirección para contraatacar al diablo. Porque como cristianos tenemos la unción para la guerra espiritual, pero la guerra espiritual hay que moverse, clavados en el altar, en ayuno y oración, bajo las órdenes de papá Dios. A muchos cristianos les falta la autoestima, el valor, la fe y la realización de quienes son de Dios. Algunos cristianos ven los malignos como un ejército y se ven a sí mismos como menos que un ejército. Señor reprenda al diablo. Hay palabras que son muy importantes para el cristiano. Que la palabra persecución viene a todos aquellos que siguen a Cristo. Ya sabemos. Todos los cristianos necesitan saber y necesitan tener más paciencia. La paciencia es una de las necesidades más grandes de un cristiano para poder crecer a medida que sirve al Señor. Dios quiere sanar a su pueblo. Él quiere sanar vidas. Él quiere sanar espíritus. Él quiere sanar cuerpos. Él quiere sanar pactos que muchos de ustedes han hecho y los han aventado a un lado ya. Él quiere que el hombre sea completo en lo espiritual. Si los descendientes de Jacob hubieran permanecido felices, prósperos en Egipto, o nunca se hubieran multiplicado grandemente, entonces no hubiera habido éxodo. Y la conquista de Canaán posiblemente nunca hubiera sucedido. Y tú y yo no estuviéramos aquí como cristianos ahorita escuchándome y viendo esto. Por eso entendamos que tarde o temprano como cristianos seremos perseguidos por el no cristiano. Los que se pierden la presencia de Dios aborrecen a los que todavía tienen la presencia de Dios. Acuérdense que Saúl comenzó celando al ungido de David y al final terminó tratando de matarlo. Cuando se vive en el Espíritu de Dios, se vive en la carne. Se vive en la carne. Si uno se vive en la carne, no se vive en el Espíritu de Dios. Como el rey Saúl hizo antes, antes era, era dirigido por el Espíritu Santo y ahora lo vemos manipulado por Satanás y quería matar a David. Los cristianos tienen que cuidarse mucho de los no cristianos también. Porque no todos son cristianos los que dicen que son. Estos son los que rechazan, los que aborrecen. Los que los quieren destruir. Nos envidian. Envidian nuestra consagración. Cuando meditamos en la espiritualidad de David hacia la carnalidad que tenía, con la que se movía Saúl. Saúl se incomodaba. Y entendamos esto, porque voy terminando. Uno, un cristiano ungido no será bien mirado bien por los que mantienen una actitud carnal. Dos, el Espíritu Santo que habita en el creyente es la única garantía contra la posesión demoníaca. Tres, el ser lleno del Espíritu Santo y caminar con el avivamiento no implica que nos cruzaremos de brazos ante el enemigo y no lo vamos a contraatacar. Cuatro, la presencia de Dios en la vida de un cristiano no puede ser ignorada por los que no están ungidos. Por eso, mis hermanos, no importa la opresión que estemos pasando hoy. Hay que entender que la victoria al final es del Señor. Por eso no podemos ignorar que Jehová está en control de todo siempre. Las naciones, cuando ya no pueden hacer el servicio a Dios, mueren. De la misma manera las iglesias, cuando no sirven del Señor como debe de ser, se vuelven efímeras, se vuelven inútiles y se les quitan sus candeleros. Dice Apocalipsis 2.5, escríbelo, Apocalipsis 2.5, se les quitan sus candeleros. Dios cumplió esa promesa en la forma en que trató con Egipto y Babilonia en la actividad y también lo hizo con Stalin y también lo hizo con Hitler en los tiempos modernos en que hemos vivido. De la última y más grande de todas las persecuciones, cuando el anticristo sea revelado, la iglesia emitirá triunfante, saldrá triunfante con una gran multitud que nadie puede contar. Así lo dice Apocalipsis 7.9. Una gran multitud que nadie puede contar. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa lo que haga Satanás, no importa lo que esté haciendo, no importa cómo y lo que suceda. Nosotros nos iremos en el rapto y los que si quieran quedar se van a quedar a sufrir lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, como quieras, Jehová va a ganar. Por lo tanto, mantengámonos en cuenta que el cristianismo se extendió más cuando fue perseguido. La sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. Dios le dijo a Abraham que su pueblo experimentaría sufrimiento. Es fácil para las naciones y las iglesias locales. Todos nosotros, en el Brasil de Matamoros, olvidar a los héroes del ayer. Tengo 43 años hablando del avivamiento y de todo esto. Y no me continuo, era un viejito ni un héroe, pero muchos me están olvidando. Y va a haber un tiempo que me van a recordar. Porque no debemos de embalsamar el pasado. Ciertamente no debemos de olvidar a aquellos que ayudaron a ser posible nuestro futuro, tu futuro. Aunque el Espíritu Santo será quitado con los santos en el momento del rapto. Otros serán salvos durante la gran tribulación. Pero va a ser de su cabeza. Sin embargo, estos deben estar dispuestos a dar sus vidas. Ya que no aceptarán la marca de la bestia. Estas personas serán aquellas que escuchen el evangelio antes del rapto, pero lo rechazan muchas veces. Más tarde verán su locura y aceptarán a Cristo. Uno debe de ser, como debe de ser uno, uno dice, esperaré hasta que la tribulación para aceptar a Cristo. Nadie sabe si vivirás tanto tiempo. Por otro lado, si una persona no puede aceptar a Cristo ahorita, entre los santos de Dios presentes y con el Espíritu Santo de Dios que está entre nosotros, ¿cómo vas a poder venir a Cristo durante la gran tribulación, durante otro tiempo? La vida de Cristo puede estar cerca de la venida del Señor o podría ser dentro de años. Mientras tanto, la muerte puede venir sin darle a la persona una segunda oportunidad de salvación. Por eso voy a hacer un llamamiento. Sí, voy a hacer un llamamiento y ponme mucha atención. Hola, Señor, para todos los que me están escuchando, un llamamiento muy, muy, muy importante que no te lo puedes perder. Amén. Primero que todo, mi hermano, mi amado hermano. Quiero hacer un llamamiento especial, no para todos, simplemente para los que sintieron en su corazón las caricias del Altísimo y quieren con máxima profundidad una vez más caminar como hijos de Dios de verdad. a través de la tribulación que estén pasando. Te pido que en este momento cierres tus ojos y hagas la siguiente oración. La salvación, pero sin titubeos, porque si no, es preciso que apagues el teléfono y ya no me oigas. Por eso repite conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar. En estos momentos me acerco a ti, completamente arrepentido de mi triste vida y de mi vida infectada por la maldad. Te pido perdón con todas las fuerzas de mi corazón y de mi alma. Y mis lágrimas que estoy virtiendo en este momento las pongo en tu altar de tanto dolor. Te recibo en esta noche en lo más profundo de mi alma y en mi corazón y decreto que desde este momento en adelante soy hijo tuyo espiritual. Te pido también, mi Dios, como dice tu palabra santa, que cuando nos humillamos y humildemente te pedimos y te rogamos por el bautismo del Espíritu Santo, aunque sea por estas frecuencias de internet, bautízame en esta noche, Señor, ten misericordia y declaro que soy salvo y que ya no soy propiedad de Satanás. Declaro que soy de Jehová y ya no soy propiedad del faraón. Declaro que soy de Jehová y ya no soy propiedad del Espíritu Santo,